Bueno, pues estamos hoy aquí ante las cámaras de Telearrescena para presentar lo que es la programación de la Casa de Noventud del Verano Joven, en este caso 2019, como ya hace un montón de años. Si contamos el aula de medio ambiente antiguamente, estamos hablando ya de 21 años los que llevamos sacando una programación de ocio alternativo para que todos aquellos adolescentes, aquellos jóvenes, jóvenes, me refiero a chavales hasta 18, 19 años, que han terminado sus estudios o que incluso algunos no están estudiando y no saben qué hacer este verano, pues desde la Casa de Noventud, dentro del programa de salud, dentro del programa de prevención ciudades ante la droga, pues planteamos lo que es este programa de actividades, que aunque nos basemos en el ocio, es un programa transversal de formación también. ¿Por qué? Además de que hay acciones formativas que son específicas, como son un curso de primer auxilio, el curso de técnico de sonido, varias actividades formativas. Después en todas las actividades que nosotros hacemos, la educación en valores está presente. Participación voluntaria, medio ambiente, compañerismo, todos los valores que nos podamos imaginar asociados a estas actividades surgen. Y sobre todo plantear un ocio diferente, más allá de aquel de en verano, tirarnos en la cama hasta las dos del mediodía y que podamos hacer algo donde nos divirtamos, donde convivamos con nuestro grupo de iguales y donde nos lo pasemos bien aprendiendo. Insisto que hay muchas actividades formativas. También, no está incluido en el programa, pero también desde la Casa de Noventud lo hacemos. Hay un trabajo paralelo con el aula de verano, que son los más chiquitillos, que pasan por allí, por la Casa de Noventud, que los voluntarios, los jóvenes que quieran, pueden también participar con nosotros en distintas actividades. Vamos a organizar un color fest, un taller de arqueología junto con ellos. Y bueno, nada, decir que ha salido el folleto ya a la calle, como digo, es un folleto estrictamente de las actividades de verano de la Casa de Noventud, dirigido a chavales de 12 a 19, 20 años, aunque hay actividades específicas que tengan ese mayor de 14 años. Pero quitando ese par de actividades, todas las demás pueden venir todos aquellos jóvenes que lo desean. Bueno, ¿cómo vamos a funcionar? 10 días, 15 días antes de cada actividad, se sacará la hoja de inscripción con la autorización paterna, con todo esto, y todos los chavales que quieran apuntarse, pues tienen que llegar, rellenarlas, inscribirse, y aquellas actividades que tengan el pago de una cantidad económica, pues tendrán que hacerlo para reservar su plaza. Y después, pues lógicamente, cuando llegue la fecha, pues haremos la actividad. Porque digo lo del tema, las mayores de las actividades, todas las actividades están subvencionadas por el ayuntamiento. El gran coste de las actividades asume lo que es la Casa de Noventud, pero sí que es verdad que hay ciertos aspectos, lo que son entradas a parques acuáticos, o ciertas cosas específicas que sí que las familias, los jóvenes, tienen que asumirlos. Aunque también damos una vía para aquellos que quieran ir casi casi gratis a todos. ¿Cómo? Pues participando en las actividades voluntarias. A todos aquellos que vengan, por ejemplo, al centro en fiesta, al color fest, este que hemos estado diciendo a los niños, que vengan a ciertas actividades formativas y después hagan las prácticas, pues como beneficio podrán venir a las actividades que ellos elijan de forma gratuita. Todo esto se les explicará a ellos cuando vayan a ir a inscribirse y se les irá diciendo más detalles. Comentar que, como he dicho al principio, es el programa habitual de la Casa de Noventud. Sé que está habiendo mal entendido por las redes sociales, desde la Casa de Noventud no llevamos empleo. Desde la Casa de Noventud sí que ofertamos lo que es un programa de práctica, lo que es la posibilidad de que aquellos jóvenes universitarios o posuniversitarios, que quieran venir con nosotros a colaborar puedan participar, pero de ahí en adelante nosotros no es nuestra materia, lo que es el tema de la promoción de empleo. Así que este año vamos a hacer un estudio de juventud, aprovechando, porque vamos a tener muchísimos jóvenes que van a pasar por nuestros centros, aprovechando las vacaciones, aprovechando que muchos chavales que están fuera pues van a pasar tiempo aquí en Aracena, vamos a hacer un estudio para ver las necesidades que tienen los jóvenes en Aracena. Lo vamos a hacer por grupos de edad, son grupos de discusión, que entonces estableceremos grupos de 12-13 años, de 14-15, así, hasta ya después de la universidad. Cada uno nos va a plantear en esta dinámica, en estos grupos de discusión que vamos a hacer, nos van a plantear sus necesidades. Y entiendo que los de 12 años querrán más ocios, más horas abiertas a la casa de la juventud, más actividades y los que han terminado la universidad pues querrán trabajo, ¿sabes? Pero no me quiero adelantar, ese es un estudio, es un trabajo que vamos a ir haciendo, ya se hizo en su momento y fruto del primer estudio fue el centro que tenemos actualmente como casa de la juventud. Entonces, ahora pues queremos, hemos visto que ha llegado ya el momento de hacer un segundo estudio, ver si la situación juvenil en Aracena ha cambiado y para después, con ese estudio, esos datos, proponer alternativas y llevarlas a aquellos lugares donde nosotros no podamos llegar, ¿sabes? Entonces, transmitiremos esta información. Entonces, referente a esto que estamos diciendo de los malentendidos, de las redes sociales, decir que este es el programa tradicional que hacemos durante toda la vida de ocio alternativo, un ocio saludable donde los chavales puedan disfrutar, chavales y chavalas, lógicamente. Entonces, que más allá, pues una vez terminado el estudio, pues sacaremos los datos que los publicaremos, los datos que hemos recogido y haremos nuevas propuestas para que se intervenga con la totalidad de los jóvenes. Actualmente, pues este programa va dirigido al ocio alternativo para adolescentes y, bueno, esperemos que siga surtiendo el efecto de su río de otros años, porque ha ido muy bien, otros años ha funcionado, la verdad es que los chavales están muy contentos. Hace un estudio, hace una programación que se ha basado en un sondeo que hemos hecho entre los jóvenes. Aquí están las actividades que nos han pedido ellos. Lógicamente, las hemos adaptado, las hemos, sobre todo porque económicamente nos pueden pedir el oro y el moro y tenemos que adaptar a la realidad en la que estamos y, sobre todo, la realidad es que ellos puedan después participar en ella. Y así lo hemos hecho. Se ha plasmado en este papel, en las redes sociales, Facebook, está por nuestro grupo de difusión, en la página del ayuntamiento. Entonces, invitamos a todos aquellos que aún tengan dudas, pues que se pasen por la Casa Juventud y nosotros les explicaremos. La primera actividad va a ser un viaje a Isla Mágica, que va a ser el día 26. A ver, justamente al día siguiente vamos a tener la primera actividad formativa, aunque sea la última del año, coincide también como la primera del verano, que va a ser la clausura del programa del taller Los Ojos del Bosque, un programa de medio ambiente que hemos estado trabajando durante todo el curso, desde enero, y que queríamos hacer coincidir esta última actividad, que va ahí centrada en el tema de avistamiento de estrellas, observación de estrellas, es una actividad nocturna. Entonces veíamos mejor, pues ya en una época estival, ya el verano acaba de entrar, el día 27, y entonces haremos un taller junto con Babel Nature, el amigo Dani Calleja, nos hará un trabajo de interpretación de estrellas, de observación, y mostrándonos lo que es otro recurso más que tiene nuestra sierra y que creo que podemos y tenemos que conocer y aprovechar.